amigos le tengo noticias la verdad que son muy muy inesperadas el estado de california acaba de aprobar pagos mensuales de hasta mil dólares donde va a beneficiar a muchísimas personas en este vídeo les quiero presentar todas estas informaciones porque literalmente amigos hoy 15 de julio se acaba de aprobar y les quiero presentar quién va a calificar y cuánto dinero han aprobado les quiero presentar todo esto y más así que les recomiendo que no se despeguen y quédense hasta el final hola qué tal amigos mi nombre es jesse en este canal no dedicamos todo lo que tiene que ver con finanzas cheque de estímulo económicos y también la noticia sobre la economía en los eeuu si usted le gustan estos temas consideren suscribirse dejen un gran like por la buena suerte y bueno amigos vámonos directito a todos estos temas pero bueno antes de que se me olvide también les quiero mandar muchísimos saludos a maribel sotelo y a gonzalo sandoval ya que fueron las primeras personas que comentaron en el vídeo anterior y bueno amigos vámonos directo a todos estos temas fíjese amigos el estado de california acaba de aprobar por una unanimidad el primer ingreso garantizado financiado por el estado de en eeuu esto amigos la verdad es histórico a todo lo que he estado investigando en la es el primer estado que ha hecho esto si hemos visto ciertas ciudades en todo el país y yo se los he presentado anteriormente que han aprobado ingresos o pagos mensuales para ciertas personas pero en este momento california bueno todo el estado lo acaba de aprobar es amigos noticias que la verdad si me han sorprendido muchísimo y aquí amigos está más o menos brevemente todo lo que les voy a presentar ok la legislatura del estado de california aprobó una legislación para otorgar un ingreso básico a los residentes que califiquen específicamente a las personas embarazadas o fuera del cuidado de crianza el proyecto ley fue aprobado con apoyo viparista y tiene como objetivo ayudar a los residentes socio económicamente vulnerables a ganar un salario digno el concepto de ingresos garantizados se ha puesto a prueba en varias ciudades de los eeuu fíjense amigos hoy la legislatura del estado de california aprobó medida para poner a prueba el primer plan de ingresos garantizados de todo el país asignando 35 millones de dólares para pagos mensuales en efectivos a las personas en california que vienen calificando ok amigos antes de continuar ustedes amigos qué opinan sobre esto ustedes piensan que es bueno que eeuu ponen este ejemplo obviamente california de pagos mensuales garantizados a ciertas personas por ejemplo aquí se lo va a venir dando a las personas a que estaban embarazadas o están fuera del cuidado de crianza dígame sus opiniones porque tengo muchísima curiosidad de asociere press informa que el plan se va a centrar en delegar estipendios a las personas embarazadas y los adultos jóvenes que califiquen y que hayan sido ha salido recientemente del sistema del cuidado de crianza no hay restricciones sobre cómo pueden gastar esos ingresos obviamente refiriéndose a las personas que lo van a venir recibiendo dicen aquí si miran las estadísticas de nuestros jóvenes de crianza temporal son devastadoras deberíamos hacer todo lo posible para ayudar a estos jóvenes el proyecto ley fue aprobado con un rotundo apoyo bipartista en ambas cámaras de 36 a 0 en el senado de california y 64 a 0 en la asamblea a qué se están refiriendo amigos a las cuando se refieren al cuidado de crianza crianza perdón se refiere amigos a las personas bueno a los jóvenes que están en el foster care si ustedes amigos no saben que es el foster care es la verdad amigos algo que a mí siempre me ha preocupado de muchos de los jóvenes ustedes amigos no se pueden imaginar todo lo que pasan muchos jóvenes cuando pasan por el sistema de social services aquí en eeuu verdad muchas personas que lamentablemente amigos si tienen este experiencias muy muy difíciles y yo por una parte si vienen ayudando a estas personas a estos jóvenes verdad para que se puedan este poner de pie verdad mejor dicho cuando salen del foster care yo la verdad amigos pienso que es una buena idea muchas personas amigos muchos de estos jóvenes que salen del foster care los vienen sacando básicamente a los 18 años y a los 18 años los mandan al mundo y ahí se la tienen que averiguar ellos solos verdad muchas personas a lo mejor de usted me van a decir pero ya si es que ya son mayores de edad ya tienen que hacer lo que ellos tienen que hacer yo entiendo amigos ese punto pero hay que recordar muchas personas que están en el foster care es por situaciones difíciles que han enfrentado como familia por ejemplo a lo mejor pueden sus familiares tienen pueden tener uso de sustancias a lo mejor no tienen papás no tienen mamás son situaciones muy muy difíciles para estos jóvenes que están en el sistema y la verdad amigos si no podemos analizar bien las cosas muchos de esos jóvenes son los que acaban en la calle como homeless y es la verdad amigos muy muy triste por ese punto yo si estoy de acuerdo amigos la verdad sería algo bueno que les vienen ayudando y yo sé que uno de ustedes me va a decir que no es justo que ya tienen que trabajar y yo sé amigos pero al fin de cuentas nomás viendo la comunidad latina cuánto de nosotros no nos quedamos con nuestros padres en los hogares hasta los 30 35 años yo ya no vivo con mis papás verdad obviamente pero cuántas personas no se quedan con sus papás porque no pueden averiguar de su vida verdad imagínense un joven de 18 años que nunca ha tenido dirección de padres de madres siempre han estado solos y los avientan nomás así verdad para que se averigüen la vida es difícil verdad la verdad es difícil la idea de ingresos garantizados ganó fuerza nacional durante las primeras presidenciales demócratas del 2020 cuando el candidato andrew yang se postuló en la plataforma de instituir un ingreso básico universal desde entonces los funcionarios electos han presionado para implementar la idea sobre toda la coalición alcaldes por ingreso garantizado el fundador de la organización michael tubs puso a prueba un programa de ingresos garantizados como el alcalde de stockton en california como se los he mencionado amigos no es la primera vez que hemos visto estos pagos mensuales yo les he presentado vídeos sobre este tema pero como se los he mencionado es la primera vez a lo que dice el artículo que un estado por completo la pruebe verdad obviamente son 36 millones de dólares que van a poder utilizar fíjese amigos otros municipios como por ejemplo new orleans o oakland o en california en gainesville florida denver colorado y tacoma washington también recientemente aprobaron programas de ingresos financiados por el estado ok y ahora cuánto dinero van a poder recibir estas personas que van a entrar a este programa se prevé que el monto de los pagos estipulados en el nuevo programa de california sea entre 500 dólares y mil dólares según los programas existentes anteriormente entonces amigos ahí está la cantidad que las personas van a venir recibiendo obviamente faltan muchos detalles que nos tienen que presentar pero yo les traigo esta noticia no más para que ustedes amigos empiecen a pensar sobre este programa que california lo acaba de aprobar 36 millones de dólares van a estar disponibles van a ayudar a los jóvenes saliendo del foster care van a ayudar a las muchachas jóvenes también para si estaban embarazadas verdad para que puedan tener algo de ingreso mensualmente para tratar de sacar a estos jóvenes fuera de la pobreza verdad entonces de 500 a mil dólares de verdad es una cantidad no es una cantidad que te va a cambiar la vida por completo pero si se pone a imaginar si estos jóvenes trabajan por su propia cuenta y tienen otro tipo de ingreso por ejemplo aquí en este programa 500 a mil dólares obviamente sería sería una ayuda tremenda verdad tremenda obviamente como se los he mencionado es la única noticia que tenemos en este momento me imagino que entre las próximas semanas vamos a saber exactamente cómo pueden calificar o si tienen que aplicar o qué o si va a ser automáticamente o si va a ser como una forma de lotería y todos esos detalles pero por lo tanto amigos les quería traer este vídeo para que sepan que california es el primer estado que ha aprobado un programa así de grande dándoles hasta mil dólares por mes comenten abajo amigos sus opiniones porque tengo muchísima curiosidad y bueno amigos son todas las noticias que les tengo en este vídeo si les ha gustado por favor suscríbanse dejen un gran like por la buena suerte lo único que les pido en este momento amigos es bueno ante nada comparten el vídeo con un familiar en aquí en california o en facebook para que más personas se den cuenta de lo que acaba de suceder aquí en california sobre estos pagos mensuales garantizados lo único les pido es que se cuiden y nos vemos para el próximo vídeo